El gusto, el gusto de las doce. Estoy asustado. ¿Por qué no te has asustado? Te doy la boliga. No, 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 peor aún. ¿Qué pasó? A lo largo de este año he venido leyendo que la economía ha crecido. Bastante. A un 7, a un 8 por ciento. Según el doctor Valdés Albizu, quien es el gobernador del Banco Central. Banco Central Dominicano. Yo apuesto y creo en su palabra. Pero ayer visité la casa de un rico, de un empresario de este país. Me brindaron jugo. Y te digo de qué era el jugo. ¿De qué? De jagua. De jagua, yo sabía. ¿Y cuál es el problema? En casa de rico no puede haber jugo de jagua. ¿Pero y por qué? Eso es diurético. Pero es diurético muy bueno. Tú no sabes si ese rico está malo de los dueños de la esquina. Oye, no, te voy a dar un dato que tú desconoces. El jugo de jagua era el jugo preferido del expresidente desaparecido, doctor Joaquín Balaguer. Y como quiera se murió. Exacto. Pero llegó a noventa y pico. Pasó con doble A. Se fueron a noventa y pico. Por encima de noventa. El jugo de jagua murió, pero no de la próstata. Ni de los riñones. Dolphi, Dolphi, vamos a estar claros. Óyeme, a mí no me gusta igual que a ti. No, no, porque no es que no me guste. Es que me preocupa que tú visites una persona adinerada, con carros de lujo, con una mansión. Pero es que el jugo de jagua es de pobre. Es que da olla. Es de jagua, no es de pobre, es de jagua. Es de jagua, pero da olla. Se supone que si usted va a casa de un rico visitar, el jugo que le sirven es extranjero importado. No, no, no. Que la naranja no son naranjas. O sea, si tú vas a mi casa y yo te brindo un jugo. Yo aquí te hablé de casa de rico. Sí, pero. Digo, no sé si tú estás al borde del comentario, ¿verdad? Debería de dar un jugo de fresa, de blueberry, de blackjack. Eso, ese tipo de jugo. En casa de rico, eso es blueberry, raspberry. Pero señor, es que un jugo, ¿por qué es que un jugo no determina la riqueza? Rata de babubus berries. Pues un jugo no determina la riqueza, porque el jugo más caro del mundo, ¿yo te lo puedo brindar? Pues yo tengo las condiciones. Para brindarte un jugo caro. Es el intercambio. Señores, los jugos no representan ningún tipo de costo. Hay cosas, hay cosas. Para tomarla de una bebida alcohólica que pueda ser más barato, más cara, yo te lo compro. Hay cosas. El pobre más pobre puede brindar tu nuevo jugo. ¿Es verdad para que tu amica si no te pueda dar un jugo de parchita? ¿Qué es eso? Eso es, chinola. Tiene dos condiciones que no favorecen al hombre. Dice que lo tumba y de abajo a boca. Así que no me brindan. Diablo, pero el cojo. El agua en Casa de Rico se da en botella tamaño pequeña, que su nombre es en inglés. No, no, no. Pequeñas, no importa, de cualquier tamaño. A menos que no haya un sistema que sea viable de reciclaje, pues estamos en contra de eso. Además, el jugo de agua es bueno para los riñones, para que la mesita se vane. El jugo de agua puede ser, oye bien, puede ser monja, puede ser cura, puede ser bueno. En Casa de Rico no puede existir. Es un prejuicio tuyo, caraco. Ey, adelante. Mira, hay dos jugos que desorren en inglés a uno. El jugo de limón y el jugo de agua. ¿Qué tienen esos jugos? Eso hay que prohibirlo. Eso de olla, que eso es de olla. Pero Andrés, escúchame. Sí, ya estamos del otro lado. Pero Andrés, ¿dónde está? Porque era el bante que oído. Dios positivo, pero a viaje. No, Juan Carlos, tengo una asignación especial. Por eso sí, el 21 era. También me ha ejecutado. Gracias. Oye, lo que te voy a decir. Dímelo, con el tema del jugo de limón. No es lo mismo que usted llegue a mi casa y yo te diga, ¿te gustaría un juguito de limón frozen con hoja de menta? Ey, pero es muy fino. Que a que la doña te diga, ¿dónde vas a querer un agua de limón? No es lo mismo agua de limón que jugo de limón. No, pero tú sabes que la limonada también. Ese de olla, limonada también. Eso es de gente de barata. ¡El mismo limón! ¡El mismo jugo! ¡El mismo jugo de limón! ¡El mismo jugo de limón! ¡Froze, limonada! Ese es el nombre del jugo correcto. ¡Froze! Un limón choice frozen con hoja de menta. Agua de limón. Limonada. Oye, limonada me da... Con el bar. Limonada a mí me da... La palabra limonada a mí me da content. Me da música alta y carajito sin ropa corriendo. No, pero ¿y qué es eso? Yo entiendo que tú te has quedado atrás de la limón. Pero muy quedado. Por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, el trailero. ¡Trailero! Estoy preocupado, trailero. Dale, dale, gracias a Dios, que te brindaron jugo de agua, porque eso es un proceso. Y no ice, que esos potes son a tres pesos y duran seis meses brindándole de eso a la nutrica. Y ellos no se lo beben. ¿Cuál es el proceso de las aguas? Echar en un pote que primero tenía mayonesa, un pote grande que primero tenía mayonesa, tú le echas agua y después le echas la fruta y ya. Pero no, pero es un gran pote de mayonesa, porque yo entiendo que tiene que ser una olla grande con tapa, alta. Con tapa, sí. Sí, que dura varios días, entonces se cuela. No, 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 ya está bueno de jugo, ya está bueno de jugo. Valde Albizu, te están haciendo quedar malo rico este país. No te gustó y volvemos. El gusto, el gusto de las doce.